Oye Rodriguito es viola y siempre muy bajo perfil No preciso despegar del show para sobresalir Tranquilo por el barrio fumándome un cuchitril Cuando no hay nada que hacer pues vuelvo a mi barril No te voy a mentir, nada quiero conseguir Me basta conseguir en mi bola de escribir Es lo único que me da fuerzas para vivir De otras cosas ni hablar, otras cosas no quiero sentir Ya no pienso en estrategia, solo anhelo fluir Y corro el riesgo de seguir vivo morir Tu te puedes ir, si quieres puedes sufrir Yo por mi parte hago el intento de sonreír Así mucho han hablado de mi, sin conocerme siquiera Y por ahí escuché que el Viorex no supiera Lamentablemente uno siempre se entera De cualquier maldita forma, cualquier puta manera Que digan lo que quieran, si quieren me subestiman Saben la envidia de otros no me lastima No es nada nuevo, socios en la rutina Un cretino luchando contra la vida cretina En cada esquina trampas para ratones No me hago drama con cobardes y bocones Se caen solos viven a los tropezones Manga de hueones, puras desilusiones Me acostumbré a las cosas de la vida Soy inmune a la envidia, ya no lastima Sigan hablando que suben mi autoestima Y yo aquí en el underground sanando mi herida Ves, y a veces los piolas son los peores Te puedes encontrar con un campeón entre los perdedores Muchas películas, muchos colores Mucha mierda y pocos olores a flores Andan alzados los palomos con el pecho inflaos Es que son muy agrandados, con el culo parado Han presumido el doble de lo que han demostrado Por eso están en la misma, no han avanzado Y yo hace rato que ya di vuelta a la hoja No me importa caminar por la cuerda floja ¿Cuál será mi destino? No hay quien lo escoja Yo vivo el día a día con la mirada roja Con más duro enemigo hablando en mi espalda Hoy por hoy de la maldad ¿Quién se salva? Demasiado bla bla Muy poca verdad Prefiero no creer nada En razón de mi tranquilidad Vamos por más que siempre tuvimos menos Creo que lo ganamos y hoy lo merecemos Nunca nos agrandamos, siempre nos mantuvimos En el mismo lugar en el que crecimos A cual le correspondimos Cuando ganamos y perdimos Cuando estuvimos abajo y cuando subimos Quiero plomar en letra lo que vivimos Siempre bajo tierra como lo aprendimos Me acostumbré ya a las cosas de la vida Soy inmune a la envidia y ya no lastima Sigan hablando que suben mi autoestima Y yo aquí en el underground sanando mi herida Me acostumbré ya a las cosas de la vida Soy inmune a la envidia y ya no lastima Sigan hablando que suben mi autoestima Y yo aquí en el underground sanando mi herida Y yo aquí en el underground sanando mi herida Sigan hablando que suben mi autoestima Y yo aquí en el underground sanando mi herida Me acostumbré ya a las cosas de la vida Soy inmune a la envidia y ya no lastima Sigan hablando que suben mi autoestima Y yo aquí en el underground sanando mi herida Y yo aquí en el underground sanando mi herida Y yo aquí en el underground sanando mi cari